Buenas, bienvenidos a VideoCazaOficionado, hoy os traigo un nuevo video, como veis de Black Ops 1, en este caso de Zombies de King Under Totten, en este mapa tan famoso de Black Ops 1, que tanto nos encanta a todos. Y bueno, estaba jugando en casa de un amigo y tal, con su cuenta, y haciendo el tonto, pues llegué a la ronda 44, como veis, y nada, simplemente era eso. Aquí ya pues nos cansábamos y digo, venga, ya voy a dejarme matar, pues porque es que cada ronda te pegabas 20 minutos, media hora, y no merecía la pena. Pero si no, yo creo, hubiéramos podido llegar un poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado, darle like, favoritos, os dejo con él, y hasta la próxima. Chao. Chao.